FOLKLORE CLUB Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Folklore Club, un recorrido de una hora a través de los paisajes, olores y sonidos de nuestra música popular argentina, Ernesto. Hermano querido, seguimos desandando el camino de la música y el folklore que tanto queremos. Hoy, un programa más, mucha repercusión. Estamos felices, mucha repercusión en las redes sociales, en las páginas de internet del programa, de la música. Así que, la verdad, felices. Felices, sí, señor. Bueno, vendrá en este programa, como en cada entrega nuestra, el maestro Marcelo Simón, esta vez contando un poco la vida de Mario Arnedo Gallo, uno de los compositores más floríferos que ha dado el folklore santiagueño. Así es, y además, seguimos abriendo la puerta a nuevos talentos. Un día me lo encontré por ahí caminando y le dije, tenés que venir a Folklore Club. Y me dijo, claro que sí. El tipo metió presión para que sea el invitado de hoy. Y nos vamos a dar un gusto, nosotros y toda la gente. Javi Caminos, un nuevo talento aquí también en Folklore Club. Y tendremos mano a mano, nuestra notera Lía fue a buscar a Marité Berbel, hija de un compositor del sur extraordinario. Ella contará su historia y también la de su papá. Y comenzamos a transitar al camino del músico emergente, músico consagrado del día de hoy. Perdón, músico consagrado del día de hoy. Él es de Jujuy, referente a la música pujeña, hijo del viento y de los colores de Jujuy, exactamente de Purma Marca. Cuenta la historia que él lleva el apellido en honor a un paraje, en homenaje también a su toda familia y a sus ancestros. Muy querido y respetado, caminante del folclore. Anduvo por lugares como Berlín, Japón. La verdad, un auténtico caminante del folclore. Su voz es tan imponente como las montañas. Es la voz de Jujuy. Bienvenido, Tomás Lipán, a Folclore Club. Adelante, maestro. Esta zambita ha nacido del brote de un ojo de agua y la cantaba en los ríos que llegaban de Chalala. Y la cantaba en los ríos que llegaban de Chalala. El berrizal de su cauce, como su amor permanece, y el manantial bajo el sauce, donde el cantor se amanece. Y el manantial bajo el sauce, donde el cantor se amanece. Doña María la baila y Don Leopoldo la canta. Doña María la baila y Don Leopoldo la canta. Ay, carnaval de sardín, de corazones y albahaca, Amorcito del molino, molino de Urmamarca. Amorcito del molino, molino de Urmamarca. Cuando el lucero del alba, solito se iba sonriendo, el dueño y casa anunciaban que ya estaba amaneciendo. El dueño y casa anunciaban que ya estaba amaneciendo. Chalaleña, molineña, salamanquera es la samba. Doña María la baila y Don Leopoldo la canta. Doña María la baila y Don Leopoldo la canta. Y así pasó el primer tema musical de Tomás Lipán, disfrutando un poco de los colores y los olores de Jujuy. Damos vuelta a la página y fuimos con nuestra querida Lía, nuestra notera, a conocer lugares y personajes de nuestro folclore. Allí se encontró con Marité Berbel, ella es hija de Marcelo, uno de los grandes autoros que dio el sur de nuestra Argentina. Lía con Marité Berbel. Lía con Marité Berbel. Venida de la nieve divino manantial y en la pehueña madre nació su flor extraña que al soñar de Jalía se echó la vida en mar. Tenemos el honor de presentarles a Marité Berbel, una de las referentes de la música patagónica. Marité, un placer, un gusto. Contanos con quién tenemos el honor de estar hoy en esta tarde. Bueno, vinimos todos, bajamos, como decimos nosotros, a la capital y bueno, esta vez tuve el honor de venir con mis hijos, a Yelén y Traful Berbel, que ellos son el dúo Berbel, pero que bueno, hacemos nuestras presentaciones juntos. Bueno, primera vez en Feria Mataderos, los escuchamos. Sí, sí, la primera vez y la verdad que nos hemos quedado sorprendidos y uno ahí se da cuenta cuántas cosas nos quedan por conocer de nuestra patria, ¿no? Y esto la verdad que es una maravilla. La verdad, pero, o sea, a veces se dicen cosas por decir, pero no es mi costumbre y realmente estamos maravillados con esta Feria de Mataderos porque estamos acostumbrados a ver otro tipo de feria donde la tecnología por ahí le gana a lo artesanal, ¿no? Y realmente acá estamos enloquecidos con todo lo que hemos visto por lo artesanal, pero además la gente, el público que hay aquí en la Feria de Mataderos con nosotros han sido muy generosos y nos hemos sentido muy bien. Bueno, y hablando un poco de las visitas a Buenos Aires y de cómo los han recibido, ¿vinieron por algo en particular esta vez? Porque ustedes viven en Neuquén. Sí, sí, venimos por algo en particular, muy particular, porque es en la entrega de premios que se hace todos los años en La Plata, que se entregan los premios Cóndor de Fuego, que son unos premios muy importantes que han recibido la mayoría de los artistas del país. Y este año, bueno, para mí es mucho más grande la emoción. La primera vez que vine, vine con mi papá, que le entregaban a él el premio Cóndor de Oro, que era en ese momento el máximo galardón, y a mí me entregaron un premio, un Cóndor de Fuego. Y después vine otra vez, que me volvieron a entregar el Cóndor de Fuego a los años, y ahora, bueno, cuando este año me llamaron para decirme que les iban a dar a mis hijos el premio Cóndor de Fuego a la revelación, la verdad que me empezaron a temblar las patitas, y bueno, también a mí me entregan el premio Cóndor de Platino a la trayectoria. Así que es muy especial la venida esta vez aquí a Buenos Aires. Tu familia ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de la historia, porque cantores reconocidos han cantado y siguen cantando las letras y las canciones de toda la familia Barbelli. ¿Te queda algún pendiente a vos particularmente con nuestros folclores? Pendiente es seguir trabajando, seguir trabajando, no es un pendiente, o sea, sí, es eso, un pendiente, es seguir trabajando y seguir tratando de aportar y seguir haciendo lo que a mí me gusta y lo que siento. Ese es mi pendiente desde hace 50 años que tengo pendiente eso. Bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo y esta charla, y bueno, vamos a tratar de seguir difundiendo nuestra cultura, nuestra música patagónica, les agradecemos mucho. No, les agradecemos nosotros a ustedes por permitirnos entrar en todos los hogares también. Llegó el momento de presentar a nuestro artista emergente, el momento de dar rumbo a los artistas que comienzan a transitar en la historia del folclore. Lo fuimos buscando, nos encontramos, lo pedí y Agustín me dio el gusto. Había que darte el gusto, exactamente. Él nació en la provincia de Buenos Aires, viene a presentar un disco que tiene composiciones propias, se llama su trabajo Sonidos de Ciudad. Bienvenido, abrimos el telón de Folclore Club para recibir a Javi Caminos. La noche que yo dejé mis esperanzas al tiempo, Pude cantarle un amor al que no tuve ni tiempo, ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mis sueños? De esa alma a la soledad, por no tenerte en mis brazos, la melodía que oí fui, nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor de que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde está el corazón? El que sepa lo que siento, ya caerá de un amor, del que no tuve ni tiempo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. ¿Cómo será la canción de aquel que mira a los ojos, de aquel que un día fue amor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que somos? ¿Cómo será la canción de aquel que vive de recuerdos, recuerdos de un desamor, teniendo miedo en el cuento, que no sabe si es verdad, que no conoce si es cierto? Si no te tengo, será porque no quiero perderte, si no quiero conocer, es porque quiero tenerte, y si no soy lo que fui ser amor, lo que fui siempre. Ya caerá de un amor, del que no tuve ni tengo, aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Bueno, muy bien, ya estamos en nuestro living, vamos a charlar lindo hermano, es un gusto tenerte de nuevo en nuestro programa, que vengas a visitarnos, que vengas a cantarnos. Tomás Lipán, gracias por estar en Foglore Club. El agradecido soy yo, que ustedes me han invitado al programa, que siempre, cuando lo sintonizo, veo en mis noches, en mis amaneceres, por ahí siempre sale, y entonces con un vinito, masticando coquita siempre, allá por los pagos de Pulma Mar, Cotilcara, por donde me toca estar, por donde me toca ir. Por eso es gustoso venir a cantar unas zambitas allá del pago, ya hemos escuchado un tema, y ya empezamos a disfrutar tu música, así que gracias. Bueno, gustoso, nosotros también Tomás de tenerte en el programa. Lo lindo del programa es eso, ¿no? Tener referente de todos los rincones de la Argentina, así que para nosotros también es un placer tenerte. Hay mucha gente joven que nos está viendo, yo siempre digo lo mismo cuando nos toca dar con músicos de tu talla, es que no hay nada que se logre sin trabajo, Tomás, ¿no? Te ha tocado transitar a lo largo del tiempo, grabar durante mucho tiempo, recorrer la Argentina durante mucho tiempo, no hay nada que se logre con esfuerzo, y con todo el esfuerzo que haces recorriendo la Argentina. Así que es un placer tenerte como ejemplo, y para los jóvenes contarles un poco cómo empezaste con el folclore. Claro, no hay nada que se pueda lograr sin esfuerzo, bien dicho, porque así, y la perseverancia. Y en este camino del cantor, del artístico, digamos, no es la excepción, es la perseverancia, la convicción, la pasión, el entusiasmo, las ganas, la dedicación. Estudiar, yo en mi caso, cuando niño, yo me criaba en los cerros sin tener ningún maestro de música, ni de canto, ni tener un tocadisco, todo el boca en boca, lo que escuchaba mi papá, mi mamá, por ahí, en los carnavales cantar en una copla, que era, digamos, la esencia de la música que teníamos nosotros. Después, por ahí, mi papá tenía una vieja guitarrita que sabía tocar, no sé cómo hacía, y dejaba el arroz. Y eso era mi escuela, digamos. Aprendiste mirando. Claro, mirando y escuchando, parando la oreja. Y en cambio, los jóvenes ahora tienen toda la posibilidad de estudiar, estudiar, tener estudiado. Qué lindo. Por ahí, cuando alguna madre me encuentra, me dice, yo quisiera que lo enseñe a mi hijo a tocar la guitarra y a cantar como usted. Digo, no, tiene que ir a un maestro, a un profesor de música, de canto, porque así aprende bien. Yo no sé, digo, yo no sé nada, cómense, no tengo ningún método. Yo he aprendido así, a los ponchazos, como se dice. O sea, que eso es lo que yo le puedo recomendar a los jóvenes, que aprendan, que estudien. Y además, mira, yo ahora veo a tantos artistas, sobre todo de mi pueblo, del renombre de mi pueblo, de Jujuy o de Salta, conocido cuando era chiquito, que por ahí te miraba, pero la entusiasmamos. Y hoy son grandes cantores, grandes intérpretes de la música, porque les gustaba, les ha dedicado. Por ahí, algún papá y mamá dice, no, mi hijo, qué va a tocar la guitarra, qué va a cantar. Si el chico le gusta y empieza a aprender a estudiar enseguida, cuando se da cuenta, un gran cantor o un gran guitarrista, un gran tocador de la quena o del charango. Así que el ejemplo claro está el maestro Jaime Torres, que siempre nos enseña tantas cosas. Así que eso es lo que le puedo decir a la juventud. Y el respeto, el amor a su tierra, a su música, a la familia, a su gente, a su provincia, a su país. Eso es básico. El amor y el respeto en la convivencia que uno nos ha enseñado nuestros mayores. Llevanos a la tierra, a tu tierra, Tomás, a Jujuy, porque ya ese sonido del que aprendiste, empezaste a escucharlo desde muy chico. Tu mamá, esos primeros sonidos, y después tu papá, la guitarra de tu papá. ¿Qué profesión tenía tu mamá? Era pastora de cabras, ama de casa y pastora de cabras. O sea que la actividad primaria que uno aprende a hacer era ayudar a la mamá a ir a sacar leche de las cabras y después ayudar a pastear a las cabras. Y uno no ve las horas de ser un poquito más grande para ayudar al papá. Papá era labriego, labrador de la tierra, sembraba. Nosotros nunca nos faltaba el pan, ni el alimento nunca, porque mi mamá, la leche y la carne teníamos. Y mi papá sembraba el trigo, el maíz, todo lo que se da en Pura Marca, como decía mi abuelo, una tierra bendita. Menos el citro, todo lo que sembrás, las verduras, el alimento básico, el maíz, el trigo, la papa, y la carne. Todos lo teníamos. ¿Lo trabajaban ahí? Todos, menos la naranja, la mandarina, bananas, todo, durazno, manzana, membrillo, albarillo, damasco, pera. Todos teníamos en casa para comer. Y mi mamá, bueno, entre pastear las cabras, cantaba, cantaba, quizás yo cuando estaba en el hombro y cantaba su coplita por ahí, mientras iba. ¿Eran coplas? Esa es la que canto. Y mi papá cantaba algunas ambas de antaño, una chacarera cantaba, no recuerdo, unas vidalitas. Y también después de dejar el arabo, en alguna tarde de inspiración, sacaba su vieja guitarra y se ponía a cantar. Y ahí, eso era mi escuela. O sea que es, como te digo, de mi mamá, mi papá, y amigos de mi papá, por ahí se reunían a cantar. Sobre todo en carnaval, ahí se reunían a cantar coplas. Hasta que una vuelta llegó un primo de mi papá, el tío Heriberto, con un bandoneón. Para mí la revolución era en la vista, en el corazón, en la oreja, mirar un instrumento así, conocer un bandoneón. Que aprendiste también a tocar algo. Mirando una vez al año. Mirá como el entusiasmo. Mirando una vez al año. Hasta que uno de mis hermanos mayores, cuando fue a trabajar en la zafra, con la platita que ganó, se compró un bandoneón. Y ahí aprendimos a tocar, todos los hermanos. Y ahí toco cada tanto, no soy bandoneonista, pero así de oreja, tocando, es que notitas, sin saber ninguna nota musical, pero en la oreja te va diciendo y vas hilvanando los sonidos. Bueno, Tomás, qué bárbaro. Vamos a investigar, hermano, qué tiene Jujuy. Jujuy, ¿no? Sí. El aire, los colores. La comida, ¿qué será, no? La comida. A ver, el vino, será Tomás, el carnaval, porque es impresionante la cantidad de músicos que da Jujuy. Vamos a tomar impulso desde ahora para irnos para el carnaval, indudablemente. ¿Qué tiene Jujuy, Tomás? Porque indudablemente es tierra de cantoras, ¿no? Porque es parte de la crianza, es parte de la vida, la idiosincrasia, la parte cultural de un pueblo de Jujuy que tiene sus vivencias muy ricos, muy ricos en su cultura, muy ricos, muy ricos. Muchas cosas que, por suerte, no se han exterminado. Los sonidos de un erque, el sonido de un erquencho, de una quena, eso te llega al corazón. Y el carnaval, las anatas, o sea, las tarcas, dicen algunos, las anatas, y es alegre el corazón. Y además, ¿cuál es la finalidad? El amor, el amor a la tierra, la costa, y también a una bella muchacha, y la muchacha a un bello caballero, carajo, apuesto caballero, es la vida. Bueno, vamos a hablar mucho más después de seguir compartiendo la música de Tomás, porque te viniste en un momento a Buenos Aires, de Jujuy, en el año 83, a grabar tu primer casecito, así vamos a hablar de eso, quién te trajo, con la ayuda de quién, porque tiene una historia de vida muy linda la de Tomás, más allá de lo musical, que rescatás ese sonido del norte, toda tu vida, toda tu carrera, así que vamos a charlar con Tomás. Bueno, y voy a ir a cantar justamente uno de los bailecitos, que aprendí en aquellos tiempos que me enseñó el Coyamercado. Bien, y ahí no nos vas a contar ahora, va a quedar picando, porque Tomás también, es o fue actor, porque grabó varias películas, así que... Lo mismo Pablo Trapero, me parece, vamos a ver. Un tipo medio conocido, me parece, así que vamos a charlar un poquito más de Tomás Lipán, vos si te querés hacer fanático de nuestra música, también te podés hacer fanático del Kini 6, mira. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Linda, pura martellita, ¡Puribarita! 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 Para mí, linda, pura martellita. ¡Puribillita! ¡Panchurita! ¡Pela y fue, linda, pura martellita! ¡Puribillita! Todo un suelo tan bonito, urmamarca su pueblito La-la-la-la, la-la-y-la-y-la, tiritar en la urmamarca y tiritar Morenita, su cariño, vela y pues, linda chasca y así A latidos, sus ojitos, urpillay, dame tu corazoncito Todo un suelo tan bonito, urmamarca su pueblito La-la-la-la, la-la-la-y-la, tiritar en la urmamarca y tiritar Contratando un seguro de autos de terceros completo en adelante Sancor Seguros te cubre sin límites ni deducibles los daños por ganizo, terremoto e inundación Incluso si ataca a Godzilla, bueno, eso no debería suceder Sancor Seguros, donde otros van riesgos, nosotros vemos soluciones Este verano, contá tu historia en Tucumán Vení a vivir experiencias únicas Explorá las yungas y sentir la adrenalina en el corazón de la selva Disfrutá de la majestuosidad de los cerros y valles Convertí cada paso en una aventura Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura Tucumán, somos tu destino Sentí Tucumán Estamos orgullosos de nuestra naturaleza Argentina y solidaria Banco Credit Coop En todo el país Banco Credit Coop Cooperativo Argentino Quiero invitarte a conocer una provincia Que es lujuriante, tierra de ensueños Así es, guamosa, mi tierra hermosa Si la visitas, te va a gustar Cantan las aves, el sol te quema La piel maderera Del litoral Volvemos a acomodarnos en este rinconcito de nuestro estudio Estamos de nuevo en nuestro living para seguir charlando y desandando esta historia musical Y de vida de Tomás Lipán Que bueno, tanto impregna con sus sonidos El color y el paisaje de Jujuy Un lugar que tiene tantas cosas lindas para nuestra música Así que estamos disfrutando de este programa, Ernesto Espero que la gente de Jujuy nos acompañe Tiramos tantas flores a Jujuy En cada programa La verdad que es una tierra encantadora ¿Cómo no hacerlo? Bueno, dos cosas quedaron en el tintero Vamos a desarrollarlas ahora con el hombre Primero el tema del cassette La historia de quién lo ayudó a grabar eso Se grababa únicamente en Buenos Aires En aquellos tiempos sí Entonces, de la mano del Coya Mercado Y de Gustavo Patiño Arme Coraje me viene para acá Porque el Coya Mercado ha hecho grabar muchos personajes Y gracias a él Está la voz Que vive para siempre La voz grabada del Churkichokevilca, por ejemplo Ah, del bandoneón de Don Máximo Puma Del poeta Abra Pampeño, Don Domingo Serpa Y la voz de Tomás Lipán también Y entonces, él Ah, del matrimonio De Marcha Cabezas y Alfredo Cabezas O sea que él Y lo llevaba a Buenos Aires Este, a grabar Porque él tenía su sello One Card Y una vez me dice A mí, tenés que ir a Buenos Aires Yo te, vos conseguí los temas Y dice, por supuesto Uno se tenía que bancar Porque el Coya Mercado no era Que tenía fortuna como para pagar Y bancarse todo Uno tenía que costearse los pasajes Y la estadía Y bueno Y Gustavo Patiño Así conversando Él me dice Tenés que Gustavo Patiño Es el buen músico Yo ya lo conocía Vivía en Tilcara Y entonces Gustavo Con toda esa amabilidad Esa generosidad Changuito joven ¿Eres jovencito en esa época? No, vos decimos los temas Que son, cuáles son Y me descubrió Despreocupaste Él ya sabía los secretos De una grabación Entonces Nos vinimos Y grabó Y grabado El primer disco El Canto de Pura Marca Cacetito El Cacetito Sí, porque antes no había CD Ya no salían más Los discos esos grandotes Este Y bueno El Canto de Pura Marca Ahí de la mano En el Colla Mercado Por eso siempre soy un agradecido En el Colla Mercado Que no está más En el cielo Y a mi compadre Gustavo Patiño Que es También un muy generoso Gran músico Y adquerenciado también En la Quebra de Mahuaca Ahí en Tilcara Siempre por ahí lo encuentro Mi querido compadre Gustavo Patiño Bueno, ¿y lo otro? A ver cómo es La experiencia de ¿Qué? ¿Te llamaron para tres películas? Una en el sur Otra creo que en el norte también ¿Cómo fue esa experiencia? Claro En el norte En la Quiaca En Llave Me tocaba hacer un personaje Del Ciego En la película El Destino De Miguel Ángel Pereira Recuerdo que Yo le pregunté a Miguel Ángel Si necesitaba que yo haga Algún curso No, no, no Vos tenés que actuar tal cual como sos Y bueno Y salió la película Bien Porque los directores son buenos Te van diciendo Diciendo qué es lo que tenés que hacer Cómo tenés que actuar Salió el actor ahí Sí Bueno Y después al poco tiempo Me llama Pablo Trapero Nada más y nada menos Yo ahí metí La inocencia Además Dice Hola che Te habla Pablo Trapero ¿Me escunás? Digo No ¿Quién sos? No, no No importa Dice Che ¿Cómo sería? Muy buena la productora Dice Tomaría un vaso de vino Y estaría discutiendo con alguien Algo así Me dieron una cosa en el momento Y bueno Y Salió Y después me llama la productora Me dice Pablo está contento con usted Así que vengase a probar la ropa Y fuimos al sur ¿Ese fue el personaje un minero? No Hacía de De empleado de un aeropuerto Ah Con el seudónimo de cacique Con otros dos actores Cada uno tenía un drama Yo tenía Mis señoras que estaban enfermas Pero yo casi más vivía en el bar Tomando vino Y coqueando Y otros changos Se te salía algo natural eso Eso sí Se salía bien Eso natural También me dijo lo mismo No, vos Vos acá Este Lo decían Te acuerdas que yo Te voy diciendo Me dice Pablo Y fue nominado para los Por el cóndor Como es Cóndor de plata No sé cómo es Eso Y ahora hace poquito Terminamos de filmar Una película con Me habló De Gonzalo Calzada Una película que se va a estrenar El 22 de febrero El jueves 22 de febrero Que se llama Luciferina Ahí hago de Chaman Ajá Me está gustando mucho Así que si hay algún Cineata Abre a Celo el secreto Por ahí antes no El 06 lo tengo Hablando de actual El 18 lo tengo Tenemos El 27 lo tengo Si no le molesta ¿Qué está jugando a alguien? ¿Cómo va? Estoy controlando el Kini A ver si tengo un golpe de suerte A ver Sí Teneme esto Que no lo estoy gustando A ver Yo estoy de suerte Si no le molesta El 06 lo Si cuando llegue Tomás Me avisan No, no es que se hace go Se hace go Tomás Acá estamos nosotros Perdóneme Pero si hace rato No le quería garito Que me tenga No, disculpe Tiene otras cosas para Tomás Entonces Estaba controlando el Kini A ver si tenía un golpe de suerte ¿Cómo le va? Tomás Qué suerte la mía Ah Qué suerte la mía Pánfila Pánfila de gracia De Valle Juárez Pa servirle Es como nuestra secretaria ¿Cómo anda? Yo tengo para darte Un corazón con alas Ay no me digas Yo tengo para darte De todo eh Bueno Cuidado Cuidado ¿Cómo está? Tengo para amarte La flor de mi canción Ya se enamoró Se entré Lechazo Amor a primera vista ¿Viste? ¿Viste mamá? Mirá ¿Qué es lo que conseguí? Suegrita querida Pánfila del Norte ¿Cómo te tratan estos dos? Estos son lindos Che parece el hermanito ¿No? Mirá Son lindos Un golpe de suerte Porque tengo que buscar Departamento eh Si ya no Me quedé Una semana en la casa De Peteco De Peteco Carabajal De Peteco Carabajal Después me fui Diez días A lo de Teresa Parodi Peteco es muy buenito Es buenito Ordenado Después ¿Sabés qué? ¿Qué más? Pasé Te miro bonito Ah sí Si no pues se comportó bien La Teresa ordenada también Después pasé cinco días No sabés con quién Con los Carabajal No me fui corriendo de ahí No podía ni dormir Está invitada a la casa De Yamila Cafrune A pasar la fiesta Me vas a pasar la vida Con la Cafrune La Cafrune Y escucha mi voz ¿Dónde vivís? Porque necesito quedarme una semana En algún lado Yo no tengo casa Pero yo ahí en Puromar Tengo un ranchito Ahí capaz Ay no importa Voy, vengo, vengo Para el programa No tengo problema Ya saco un par de días más Para que hagas Escucha, escucha Hagame una cosa Ahí yo tengo Si dije Un día lo conozco al Tomás ¿Me podemos acá Improvisar como si fuéramos El carnaval Como si estuviéramos Ahí que a vos te gusta tanto Ah, pero el carnaval Pasa cosas peligrosas Sí, no te preocupes Mirá Mirá lo que traje Yo para ponerte en tema Lo que pasa en el carnaval Se queda en el carnaval Acá Mirá lo que pasa Ya se siente el olor Mirá lo que traje Ah Alba Ah, te encantó ya Mirá La ponemos acá No, pero es una hojita No, no importa Es así Para que se vea bien El aroma Con esto La alba Afrodisíaca o no Afrodisíaca Ah, eso es genial A ver, ayudame Ponerme ahí Ahí está Enganchala El problema es que Ah, quedó ahí Se enganchó Se está volviendo loco Es que es un rango muy grande No importa, déjalo ahí Ahí está No importa Tenerlo ahí Así te impida ¿Cómo es tomar la tradición? ¿Sabes cómo se hace esto? El lado izquierdo, derecho ¿Cómo es esto? Ahí, mira Ahora se ve Ahí está Eso tenerlo en la mano Así te inspira Y vamos a hacer Unas coplas, querés A ver Te canto una, eh Ahí vamos Escucha A ver, por ejemplo Que se tienen que repetir Que se apta para Vamos a hacer así Apta para todo público Escucha, eh Cuando entré pa'l canal Vi que me estaba fichando A ver Cuando entré pa'l canal Vi que me estaba fichando Si me decía algo lindo Me voy a jujo Y caminando Ahí, ahí, ahí Te gustó, te gustó A ver, contestame, contestame ¿Tienes respuesta a eso? Tomás Oye, oye esto Inspirate y contestame A ver Vidita si me querís Hacés como la perdís Vidita si me querís Hacés como la perdís Salite de nochecita Como queriendo Hacés como la perdís Ah Ahí está Para, para Para, para Para, para Cuidado A ver Si me llevas para el norte Me tenés que alimentar Si me llevas para el norte Me tenés que alimentar Lo lindo que pa'l invierno Va a tener donde agarrar Muy bien Está poniendo interesante Muy bien Ya se puso interesante Aparte cerca del carnaval Ya estamos como La inspiración a flor de piel Tomás Empezamos a tomar impulso Para el carnaval No sé por qué Estando triste Me ha llegado La alegría No sé por qué Estando triste Me ha llegado La alegría Será por qué Estoy cantando Cerca de la prenda mía Ah Chata Chata Vamos a tomar algo Si querés Una chicha Mucha chicha Mucha chicha Y pocos chichoneros Tomás Gracias por esto Porque queríamos compartir Este momento De que cantes De que charles Nos cuentes tu historia Que es ejemplo de verdad El esfuerzo del viaje tan largo De Jujuy hasta Hasta Buenos Aires Que en aquella época Era muy difícil llegar Y mantenerte hoy en día También es muy difícil Vos siempre pedís Que los artistas Que están arriba También miren a los artistas Que hace un tiempo Vienen imponiendo su música Su cultura En los escenarios Así que es lindo Es lindo tenerte Te estamos disfrutando Porque es lindo Vas a seguir cantando En el programa Te comprometemos A que sigas cantando Con todo gusto Con todo gusto Más teniendo Buena compañera acá Y te pedimos un favor Ya que pegaste onda Con la panfila Llévatela para Jujuy Al menos por esta temporada Carnavalera Bueno, dos programitas Yo con eso nos ayudó Que cambio la albahaca Por un regalito Ahí está Regalo de Manos Argentinas Que nos acompaña de siempre Una remerita ¿Sí? Para que la usen En el carnaval Exclusivamente Para el carnaval A ver El color Ah, bueno Es verdad Aparte Referente De nuestra cultura María Elena Que era otro papel Del diario Crónica Era de verdad Hermosa remera María Elena Bueno, mientras Tomás Se acerca a nuestro escenario Para seguir disfrutando De su música Yo te invito a ingresar A www.folcloreclub.com.ar Nuestro sitio web Donde te vas a encontrar Con video Discografías Historias Todos nuestros programas Anteriores de televisión Están en nuestra web Y también la sección Agenda Para descubrir Donde giran Los artistas populares Por todo el país Disfrutamos la agenda De Folclore Club Y también De un tema más De Tomás Lipán Agenda Folclore Club 5 de enero Rafael Amor El Nido 21 horas Lomas de Zamora Buenos Aires 6 de enero El Chaqueño para Vecinos Fiesta del Turismo 22 horas Huatraché La Pampa 6 de enero Jorge Rojas Festival Jineteada Fiesta del Folclore Y Folclore 22 horas Diamante Entre Ríos San de enero Soledad Festival Jesús María 22 horas Jesús María Córdoba La cueca de Barbarita Primerita Ujeñita Oyeras de mi pueblo Debe soñar Como la miel Tiene tu piel Tulsura de tu cerro Como la miel Tiene tu piel Tulsura de tu cerro Barbarito Barbarito Mía Ya forma Marte Debe soñar Algo de tal Con tus manos Morena Debe soñar Algo de tal Con tus manos Morena Hay una Ollerita Que por mamar Vives sonida Y en el aire Que se un ser Y en el aire Que se un ser Que se un ser Que se un ser Con tus manos Y en el aire ¡Viva! Cantor un sitio con tu caca chile En carnaval va a tu cantar adornando las nuevas En carnaval va a tu cantar adornando las nuevas Barbarita, tu casa solaría De mi pasión, de mi corazón, a todo aquel que llega De mi pasión, de mi corazón, a todo aquel que llega Hay una bolerita, una marca y de solita Venga y venga, de su gracia, de una una copita Así no estás, en tu coma, de tu alma barbarita Contratando un seguro de autos de terceros completo en adelante Sancor Seguros te cubre sin límites ni deducibles Los daños por ganizo, terremoto e inundación Incluso si ataca a Godzilla Y bueno, eso no debería suceder Sancor Seguros Donde otros van riesgos, nosotros vemos soluciones Seguimos en Folclore Club, estamos pisando nuestro escenario Porque es momento de recibir a Javi Caminos Gracias por la visita a Folclore Club, querido Javi No, por favor, gracias a ustedes por este espacio tan lindo que han creado El placer de recibirte Javi, el hombre que trae los sonidos de ciudad Un disco que tiene un tiempo, que lo venís trabajando Pero que le queda todavía un recorrido Así es, le queda un recorrido, tiene un tiempo Así que le estamos, bueno, mostrándolo por todos lados Y también pensando en lo que vamos a hacer en el próximo disco Javi, el 80% más o menos canciones que te pertenecen en Letra y Música En algunos casos Así es Eso es fuerte, ¿no? Porque es un compromiso y una jugada de mostrar tus canciones Sí, no solamente eso, sino también que Si habrás visto, no tiene prácticamente invitados Es un disco donde está tocado, cantado por este proyecto Y canciones propias Como dijimos, viste, siempre que está... Este, el próximo disco seguramente vamos a hacer con invitados Pero era como decir, bueno, es el momento de hacernos cargo de lo que venimos haciendo Este... y de mostrar todas las canciones propias, viste Y bueno, ahora también hay un montón nuevas Así que el segundo disco que se viene, que en realidad sería el tercero Este... se viene con más canciones propias Me parece que con un porcentaje más alto que en este Inspirado el hombre, entonces Sin duda, bueno, Javi, el gustazo de recibirte Venía remando, digo, tiene que venir Javier, tiene que venir Javi Muy agradecido El hermano que me dio el gustazo Casi como cumpliendo el sueño, está Ernesto Un placer Qué buena onda Che, y nos despedimos entonces con un tema tuyo Sí, señor Con Gatito Gatito para Villanueva, lo escribimos con mi hermano Para la idiosincrasia y la infancia feliz Que se gesta y que se gestaba en nuestra época En todos los barrios de nuestra hermosa Argentina Bueno, lo compartimos entonces Gracias, Javi Y Camilo se despide de Foyco de Club Y sigan los éxitos Gracias a ustedes Recordando las siestas al sol Patio y silencios Pensamientos saben llegar Recordando las siestas al sol Hoy renaciendo Salir a jugar Cerca del canal Al fondo de Villanueva Y en el puente descansar Y en el puente descansar el color De nuestra esencia Al residuo ser Blanco del altar En el portón de Loreto Recordando la infancia que fui Voy renaciendo Voy renaciendo Voy renaciendo Tardes eternas Y en el puente descansar el cielo Y en el puente descansar el cielo Y en el puente descansar el cielo Nacer y crecer, y en el barrio ser Vibre se anda la inocencia Recordando la infancia que fui por Villanueva De eso se trata Folclore Club, de dar lugar a nuevos artistas Gran abrazo para Javi Caminos, que acaba de pasar en Folclore Club Y llegó el momento de disfrutar de un poquito de historia Y para eso, como digo, capítulo a capítulo, programa a programa Fuimos a buscar al mejor, fuimos a buscar a Marcelo Simón Exactamente, hoy Marcelo nos hablará de Mario Arnedo Gallo Santegueño, el hombre, autor de La Flor Azul Hablé poco con Mario Arnedo Gallo A quien conocí, desde luego, el doctor Arnedo Gallo Santegueño es el autor de La Amanecida Un músico y un poeta notable Un hombre que parece que como muchos de los de su origen Era santegueño, se pasaba en las clases haciendo música Cajoneando con las manos sobre el pupitre Y creando algunas de las mejores canciones Que ha propuesto Santiago del Estero Estuve pocas veces, yo no cultivo un gran amor Una gran devoción por la ceremonia fúnebre Pero estuve en la despedida de Mario Arnedo Gallo A quien se veló en una cama, acostadito En una cama, como se hacía antes en provincias Y sentí una enorme paz al ver a este hombre Allí tendido, ya vencido Por quien nos va a vencer siempre, que es la muerte Y pensé que, en ese momento, recuerdo bien que lo pensé Que a mí me gustaría llegar al final Con la sensación con que él llegó De que cumplió con su tarea De embellecer la vida Mario Arnedo Gallo Cuando empezábamos a acomodarnos A disfrutar este programa, ya se termina Lamentablemente estamos llegando al final del programa de hoy No sin antes agradecer un montón de gente, Ernesto Hermano querido, abrazo grande a la gente Como digo siempre, de Grupo Crónica Que nos empuja y apoya en este proyecto A la gente de Amo Me Living Que siempre nos acompaña Ahí muy cómodos en la entrevista A la gente que nos viste, así, muy bonitos De manos argentinas Gracias manos Y por supuesto a la gente de la tercera docena Y en Martínez Bueno, este programa y cualquiera de los anteriores Lo pueden revivir Si ingresan a nuestra página web En www.folcloreclub.com.ar Ahí se van a encontrar con todas las noticias Videos y demás de Folclore Club TV Bueno, momento de despedirnos con el gran cierre musical El canto de Jujuy El canto de Pumamarca El canto de los cerros Tomás Lipán Hasta la semana que viene Chau, chau Canto Pumamarca De Dominguito Ríos Vamos a ver Vamos le dando y le dando chango Porque llega el carnaval Domingo, lunes y más de China Llego desea de acabar Con la ciudad de Pumamarca Con la puerta de Pumamarca De la puerta de Pumamarca Con la guitarra y el bonbo Con la que nadie echará A trigger más Vamos le dando y le dan bochando, alegrando el carnaval Domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar Vamos le dando y le dan bochando, alegrando el carnaval Domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar Este es porque yo he venido, del pago nunca me olvido Te canto pueblo divino, sin curma marca querida Este es porque yo he venido, del pago nunca me olvido Mi campo pueblo divino, sin curma marca querida La 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 Acompañaron a Folclore Club. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza. Argentina y solidaria. Banco Credit Coop. En todo el país. Banco Credit Coop Cooperativo. Argentino. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. Y vení a festejar todas las semanas. Contratando un seguro de autos de terceros completo en adelante, Sancor Seguros te cubre sin límites ni deducibles los daños por ganizo, terremoto e inundación. Incluso si ataca a Godzilla. Bueno, eso no debería suceder. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Este verano, contá tu historia en Tucumán. Vení a vivir experiencias únicas. Explorá las yungas y sentir la adrenalina en el corazón de la selva. Disfrutá de la majestuosidad de los cerros y valles. Convertí cada paso en una aventura. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Tucumán. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueños. Así es, guaymosa, mi tierra hermosa. Si la visitas, te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera, del litoral. Vení a disfrutar del festival más grande del norte argentino. 4, 5 y 6 de enero. Festival Nacional de la Chacarera 2018. Más de 40 años de trayectoria. Con los mayores exponentes de la música folclórica argentina. En tres noches para recordar. 4, 5 y 6 de enero de 2018. Cuadragésima séptima edición del Festival Nacional de la Chacarera. Club O'Lions. Santiago.